Amigos míos, vamos a comenzar con la aventura de hoy. Vamos a empezar a explorar la casa más embrujada de todo Acapulco. Venimos con todo el equipo de Cuando Chilla el Muerto. Esta casa, les voy a platicar un poquito de la historia y me voy a sentar con mi compadre enano para que nos platique un poco de qué es lo que sucedió aquí. Esta casa es de los años 60's. Aquí, anteriormente, esta casa fue diseñada para una residencia de un matrimonio de tres. Entonces, cuenta la historia que el mayordomo de esa familia asesinó a la hija del dueño y se quedó con el afán de quedarse con la casa que está enorme. Vamos a investigar un poco. Vamos a platicarles más adelantito. Les voy a adelantar que esta casa tiene ocho niveles. Inicia desde arriba hasta abajo. Entonces, estamos aquí explorando la planta baja. La primera, lo que es el recibidor. Aquí parecería que fuera lo que es la recepción de la casa. Ahora, nos vamos a meter lo que es. Parecería un baño. ¿Sale? Aquí venimos con todo el equipo. Aquí aparentemente se ve que todavía está habitado. Aquí se ve que vienen personas, ya sean gente, ya sean cualquier tipo de persona, entran a esta parte de la casa. ¿Sale? Vamos a guardar silencio un poquito. No te me separes, flaquita. Ya saben que yo vengo con mi mayor, con mi pinche domadora. Y la neta, vamos a entrar. ¿Pasa, pasa? Igual. Esta es otra parte de la casa. Actualmente estamos en el segundo, en el primer nivel de esta casa, de tres niveles. Miren, yo creo que alguien se viene a echar aquí sus caguamonas, porque aquí hay índices de que aquí anduvo alguien. La neta, me están sudando los pelos del pinche fundillo, mamá, pero vamos a entrarle aquí. Aquí hay un baño. Estas arrobas, la mayoría de aquí de las habitaciones están grafiteadas y todas tienen el arroba. Entonces, vamos a proceder a hacer esto lo más rápido, lo más concreto posible. Vamos a entrar de este lado. Son actualmente las doce y media de la noche. Estamos a medianoche y estamos explorando lo que es la casa más embujada de todo el mundo. Vamos a hablar con mucho cuidado, no hay que hacer mucho ruido. Aquí les voy a contar algo, se siente la vibra un poco tranquila, no se siente tan fuerte, pero vamos a entrar a la otra parte de la casa, que la neta se ve que son dos habitaciones. Vámonos junto con ellos, que no nos gusta la soledad. Ya nos abandonó el equipo y la neta, no nos abandonen. Pasamos a la tercera, al segundo nivel. La tercera parte de abajo hacia arriba de esta casa. Entonces, imaginemos que estamos aquí, que somos los dueños de la casa y miren nada más que vista, desde aquí se ve todo Acapulco. Pero la neta se siente muy, pero muy estético este asunto. Entonces, está, pero sí muy, muy cabrón. Vamos a ver si ustedes alcanzan a captar algo, que mis ojos no lo vean, no duden en ponerlo el minuto y el segundo preciso. La neta les voy a contar algo, Ana, y siendo muy sinceros, estoy muy nervioso, porque la neta, la vez, la vez, la primera vez que vine, estaba hasta el fundillo y ahorita vengo en juicio. Entonces, es más difícil digerir las cosas paranormales en juicio. Aquí, nos encontramos con la primera evidencia de que escriben la estrella de David que está utilizada para la magia negra. Entonces, ahorita voy a hablar en este espacio. Miren, nada más que auténtica se ven las escaleras. En la tarde que estábamos planeando la visita a esta casa, desde lo que es la avenida Sinfonía, desde lo que es la playa Angosta que se alcanza a ver para allá abajo, logramos ver entre los barrotes de ese barandal de concreto, logramos ver una mujer que se estaba asomando exactamente en medio de esos barrotes. Entonces, vamos a ver si ahorita puede repetirse la situación. Recuerda que si ves algo, comenta en el video, el minuto exacto en el que se ve. Carlitos, ¿qué piensas que es esto que está aquí? ¿Para qué fue diseñado? ¿Un baño? Un baño, tal vez. Pero está muy raro, ¿no? ¿Como una, no creo que sea una despensa o sí? ¿Despensario o no? ¿En un baño? No creo. Esta casa, amigos, viejos bambos, tiene algo muy peculiar, que hay en específico ciertas habitaciones que tienen algún misterio. Bueno, ahorita se los voy a presentar. Por ejemplo, estas son macetas. Estos maceteros, ¿sale? Pero aquí se veía que esto era una recepción o un garage. Entonces, quiero pensar que esto es el garage. Y aquí era donde iban las bombas del agua o algo similar. Y estas son las escaleras que llevan hacia los dormitorios. Que pues, la verdad, se veía impresionante. Imagínate despertar en las mañanas y bajarte por esta escalera. Pero imagínense que ahorita captemos a los que vivían en esta chingona y mamalona casa. Vean nada más. Ahora vamos a bajar por la escalera hacia las otras habitaciones, hacia la otra parte de la casa. Esta puerta parece que es una puerta para accesar a lo que es la casa principal. Esa es la, por donde entramos. Y esto, aparentemente se ve que eran unos balcones. ¿Sale? Eran unos balcones. Y, pues estas parece que son las habitaciones. Y ahí eran los baños. Aquí ya no se ve tanta, que venían tantas personas. No hay que separarnos. Vámonos de este lado, porque aquí sí se siente la vibra bien chingona, ¿no, mamalona? Y lo más impresionante de esta casa es de que tenía su propia barra de ese lado. Y me imagino que por aquí debería de haber una alberca. Entonces, vamos a ver qué más nos encontramos en esta tétrica casa. ¡Sangre! Mira, Carlos. ¡Nano! Mira. Aquí hay sangre. ¿Está escrito todo con sangre? Sí. 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 Sí, sí, sangre. Está escrito todo con sangre. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Aquí hay más sangre. No me había dado cuenta. Aquí hay más sangre. No estaba. No me di cuenta. ¿Verdad no estaba? Sí, se huele, ¿eh? No me había dado cuenta. Sí, mira aquí. Están las manos. Aquí está. Tomáles, si quiero una foto ahí, a las manos, a las manos. Mire, de este lado, acá, ahorita. Bueno. Agua chilita con tu cabeza. De acá atrás. Ahí está, ahí como. No, sí se ve. No me había dado cuenta. Hay sangre aquí. Sí, sí, está chiflando desde hace rato. Desde hace rato, encho este chifle. Pues yo creo que en el cielo, o sea, ahí. No, es pajarito. Mira. Pero es aquí el árbitro. Voy. Aquí podemos ver que hay sangre. Puede muy feo, aquí adentro. Esto es una prueba contundente de que aquí se practican cosas muy extrañas. A esta parte de la casa, que esto parece que era un baño. Entonces, vamos a citernos. Si logran captar algo, pónganlo aquí. Porque la neta, nosotros nada más andamos a las chingonas de que no nos vayan a espantar. Más que nada muerto, que no nos vaya a salir hundido. Este es un lugar muy extraño. Recordemos que son las doce, la una de la mañana. La una de la mañana, esto aparentemente es una barra. Salido, pero una barra. Salido, pero una de la mañana, esto aparentemente es una barra. Vamos a meternos a esta habitación. Aquí se siente muy cabrón el ambiente. Muy cabrón. Ay, murciélago, me espantó. Estos son los hoyos que te digo. Murciélagos. Aguas. Estos son los hoyos que te digo. Que no sé por qué están aquí. Está como de un registro, ¿no? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Agáchan, 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 sí. ¿Muchas gracias? Estamos con muchos mozos. Hay mucha gracia. Ay, no me atrevo, voy a inventarme hasta allá. ¿Verdad? ¿Por qué no te pegaste? No, eso no te pegaste. No, ese no te pegaste. No, no te pegaste. No, no te pegaste. No, no te pegaste. No, no te pegaste. Pasa que tiene luz, tiene luz. ¿Qué es? No, no hay mala luz. miren los murciélagos miren los murciélagos vamos a aprovechar aquí en la luz como ven que será este niño? vamos a ver este parece sangre no? mira cómo está ya no hay nada yo oyeran? oyeran? qué nombre ya? no alguien anda allá no alguien anda allá sabes qué? vamos a salir de aquí abajo hay que tener mucho cuidado más que de los muertos de los vivos la puerta la puerta no hay que hacer mucho ruido no hay que hacer mucho ruido no te me separe aquí es donde se empieza a sentir aquí es donde se empieza a sentir aquí es donde se empieza a sentir el verdadero terror bajamos y vamos revisando o cómo le hacemos bajamos y vamos subiendo me dicen uno por piso si quieren aquí fue donde me perdí no aquí no hay que separarnos compadre en esto acá estoy prende tu flash vean esto ahí fue donde me perdí con Lolo a ver ven con cuidado vamos a entrar por esta parte de la casa cuidado con el puente no nos vayamos a ir abajo a la chingada fíjense muy bien donde piso Gracias. Gracias. Esos a todos lados, que eso parece que eran unos baños, pero está raro porque aquí tiene otra salida, entonces aquí tiene otra, no creo que haya sido diseñada para hacer un baño. ¿Quién está allá abajo? ¿Quién anda ahí? Yo andaba allá abajo. ¿Nano? ¿No estaban allá? Pero alguien andaba allá. Aquí hay, espérense, aquí hay alguien. ¿Quién anda aquí? ¿Quién anda aquí? ¿Quién anda aquí? Vamos a bajar por otra parte de la casa, que es la neta. ¿Estás bien, Karne? Sí, Karne. ¿Qué es eso? Esta es otra parte de otra casa que están construyendo. Huele mucho a calabaza aquí. Sí. Están construyendo las botanas, chanclas, ropa, cucharofas, boxers. Han de ser de los que trabajan aquí. ¿Dónde trabajan? Aquí al lado. ¿En qué trabajan? Aquí están construyendo esta parte. Entonces han de ser de los que trabajan aquí. ¿De otra casa continua? Ajá. O sea, aquí se han de cambiar. Pero esto es de los trabajadores de allá al lado. Ajá. Ok. Aquí hay otra parte. Recordemos que una cosa es venir de día y otra venir en la madrugada. ¡Ahora! 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 No espanten, no mames. Mira, nano. Vení usted acá. Estos túneles son los que les digo, que hay hoyos en toda la casa, pero jalan hacia otro lado. Esto pues parece que es una cañería. Vamos, estamos caminando sobre la primer planta baja. ¿Cómo estoy? Aquí nos sentamos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Mostechol. Sí, aquí fue. No, fue un poco más abajo. Donde empezaron a gritar, ¿no? Donde... Fue un poquito más abajo. Ah, donde se cayó tu hijo, creo. Ahí fue donde se cayó. Vamos para abajo. Ella y yo lo hemos escuchado mucho. No sé si vayan a aparecer en los... En los videos que están haciendo, pero... Está muy fuerte. Chava, chava, saludos. Están sudando. Sí. Pero no sé si sale miedo o los nervios. Pero esto está... Está bien fuerte. ¿Ya te prendió? ¿Ya te prendió? Tengo luz. Pero tocas no tengo. ¿Ya van a ver, Axel? ¿Cómo ves? Muy bien, muy bien. Vamos entonces, a darle. Vamos. Alguien chifla, ¿eh? Alguien está chiflando. Ay, güey. ¿Sí? Vámonos. Vamos. Pero aquí está el camino limpio. Vamos. Para abajo. Aguas de este lado. Está muy de angóstico. Sí. recuerden si ven algo o si que pasa cuidado está bien si, ahí huele horrible a la casa a ver 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 huele muy culero aquí ahí hay una puerta entonces vas o voy vamos vamos si a ver vamos a entrar cuidenle a mi flaca hijos de la chingada andan bien felipe que es o no es? no agarres no se toca no toque mi nariz un murciélago me atacó un murciélago me atacó un murciélago hay hijos de la chingada es que el otro día venía abriago vamos para abajo pues vamos a bajar en la última parte de la casa nada mas que si esta muy peligroso tengan cuidado si ando un brano uuuh uy que es eso? van a bajar todos? van a bajar todos? tengo confiándote 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 no no se no no se donde que mi mano se llena mi mano se llena no se como que esa ese que te toca esta vez si vamos ya vamos arriba vámonos de regote si estoy bien estoy bien estoy bien no pasa nada estas bien chivo? es que senti que alguien me agarraron en mi cabeza y me estan diciendo ven 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 vamos a salirnos de aqui adelante por donde es? es aqui donde nos lamento y en este lado banda la neta ya nos vamos hay que aplicar retirada porque por aqui no es mano si por aqui no es aguas 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 estas bien? si por aqui no es si mira lo que encontre hay unas madres de esas una libelula que es? no la ah si es una libelula los tuneles los tuneles vamonos 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 si ya los grabe por aca no? si cuidado 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 hay que subir hay que subir hay que subir quien va atras? yo Axel nadie se quiere Axel y Axel no esta? aqui conmigo traes luz no? si mujeres vamos anda lo facil no fue bajar sino subir se esta tornando muy cabron la subida miren miren vienes en las mas partes de nosotros en esta morida 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 miren banda ahí es donde estábamos nosotros y si se dan cuenta no se ve una oscuridad profunda profunda y tenebrosa que hasta neta me cago de miedo si me bajo ahí y tú vives aquí porque hiciste mucho daño y hubo una tragedia y hubo suicidios y hubo homicidios, perdón y hubo colgados en ese árbol la historia está muy fuerte pero la vela es para todas las almas que quieran acercarse y quieran trascender mas sin el cambio aquellos que están enojados no es para ustedes ustedes no quieren trascender esta luz es para todos aquellas almas ese es un perro no, ve como se vino bajo la tentera no es payasada vean todo el equipo también estamos ubicados también aquí está no le voy a echar la luz así tanto gracias Gracias.